Sergio Corón Ortega es un actor y comediante mexicano con más de 70 años de trayectoria profesional. Inició su carrera como bailarín para posteriormente tener participaciones en cine, teatro y televisión. Llegó a Guadalajara junto con Nora Velázquez con su icónico personaje, el Padre Otero. Y la verdad estoy muy contento de lo que se logró con estas entrevistas, con estas confesiones, porque aparte del talento que tiene Nora, lo bien que interpreta, lo maravillosamente bien que interpreta a la pecadora de Chabelita, el escritor. Pero obviamente el talento no fue de nosotros, del escritor que inventiva para hacer esas confesiones tan simpáticas y tan albureras. El primer actor recordó cuando realizó una composición al príncipe de la canción, José José. Llegó el momento que dijo, esta canción es una canción que la escribió un gran amigo, quien sabe qué, quien sabe qué, que se encuentra aquí, Sergio Corona. Y yo no sabía que la iba a cantar, pero me invitaron al concierto. Qué honor, qué satisfacción. Y después de la gran admiración que desde que conocí a José, porque para mí los cantantes, he escuchado cantantes muy buenos, muchos, muy buenos. Pero los tres, cuando una vez estábamos conversando, decíamos, ¿cuáles son los tres cantantes que más te han gustado en la vida? Cada quien dio su punto de vista. Y yo dije, para mí, los tres cantantes que me han convencido y que me han dado gran satisfacción y alegría y reconocimiento son Pavarotti, Sinatra y José José. Sergio tiene una entablada relación con Manuel El Loco Valdés y él nos confirmó cómo se encuentra de salud. Yo lo visito, lo quiero mucho, somos grandes amigos y sí yo lo veo que fue un gran esfuerzo y una gran experiencia la de Manuel, las operaciones que tuvo que resistir. La verdad que lo dejaron, como se dice, consumido. Ya físicamente no se ha recuperado como debería ser. Actualmente, Sergio Corona continúa en el programa, como dice el dicho, como dueño y gerente de una cafetería del mismo nombre, al lado de dos actores juveniles como sus ayudantes. Exactamente, terminamos el noveno año, ahora en diciembre. Y ya ayer nos dieron la noticia de que empezamos el décimo año en enero. Sergio Corona, un gran actor, gran comediante, pero sobre todo, un gran ser humano. Con imágenes de Carlos García, reportó para Televisa Espectáculos, Cari Alejandre. Me rompo el corazón, y pensando que la he de encontrar, canto esta canción. Si la tristeza te apena... ¡Gracias! ¡Gracias!